¿Qué es la contradicción entre la libertad de trabajo? En una familia, en un Uber o en una de las otras aplicaciones parecidas con los taxistas. Entonces, primero se combate a estas expresiones, se las prohíbe, la gente protesta, parece que son 100.000 los colombianos que derivan su sustento de estas aplicaciones y entonces inmediatamente vienen los taxistas y dicen, si no me prohíben esas aplicaciones, yo paro el país y empiezo por pararlo en los aeropuertos. La gente aprendió, la gente aprendió del modelo peruano y que hay que atacar los aeropuertos y que atacando los aeropuertos la cosa se lleva a unos extremos en que no son tolerables y el gobierno termina por negociar de alguna manera. ¿Qué va a pasar? Las contradicciones. La contradicción entre la cocaína que se permite y la cocaína que se prohíbe. Aquí en Colombia eso no está definido, las cosas estaban claras hasta el gobierno del presidente Duque, la cocaína era el gran enemigo del país. Para el presidente Uribe que la combatió y que la derrotó y que gracias a esa derrota hizo el mejor gobierno que Colombia ha tenido en 200 años, decía que la cocaína era el combustible que alimentaba todas las guerras. Pues bien, el presidente Gustavo Petro dice una cosa muy distinta y entonces la cocaína no hay con qué combatirla porque esa es una batalla perdida, claro que según como se lo mire y entonces ¿qué va a pasar? La pregunta es ¿qué va a pasar? Otra contradicción elemental ¿va a hacer definitivamente la cocaína el dueño del país? Parece que lo sea. Vienen las elecciones de final de año, las elecciones en los pequeños municipios ¿quién las va a ganar? Como siempre, el que tenga dinero, ¿quién tiene dinero? El narcotraficante, el sembrador, el que transporta, el que transforma la pasta de coca en clorhidrato de cocaína, el que está en el negocio. Entonces la contradicción, la contradicción entre lo uno y lo otro, la contradicción es la reforma a la salud, es que viene una reforma a la salud porque el sistema de salud colombiano es pésimo. No, presidente, no, es pésimo, es de los mejores del mundo, con una cobertura prácticamente universal de la salud para los colombianos, innumerables fallas que usted tiene que corregir como gobernante, pero entonces el proyecto de reforma a la salud implica de una manera o de otra ya se verá la ruina final de las EPS que han permitido que tengamos la salud que tenemos. Las contradicciones. Este es el sistema de las contradicciones. En ese sistema uno no sabe para dónde va. Si el viento sopla igualmente en dos direcciones distintas, la nave se queda quieta. Se queda quieta y se entierra después en los abismos profundos del océano. ¿Dónde se va a quedar la nave colombiana? ¿Para dónde va? Nadie sabe. Y nadie lo sabe en ninguno de los aspectos. Ni en salud, ni en materia de educación, ni en el manejo de la economía, ni en el manejo de la seguridad, ni en lo que se refiere al tema terrible del narcotráfico, nadie sabe para dónde vamos. Esto es un mar de contradicciones. Bueno, señores, las contradicciones terminan en que la nave no se mueve y en que finalmente se va al profundo del océano. No son buenas las perspectivas, no son buenas las expectativas. Un gobierno que no sabe gobernar, un presidente que no sabe para dónde va, ni siquiera él sabe para dónde va, o tal vez, tal vez sabe demasiado y no nos quiere contar suficientemente a dónde nos va a conducir. A otra Venezuela con sus contradicciones, llamando a su señora, a la señora Alcocer, para que mirara Venezuela, seguramente miró el barrio de las Mercedes y debió quedar asombrada por el despliegue de dinero, de bien andanza, por aquella cosa fantástica que hay en el barrio de las Mercedes y no miró la parte de la Venezuela donde la gente se muere de hambre y tiene que salir despavorida buscando un plato de comida a todas partes, a Colombia incluida. Las contradicciones. Tenemos al presidente que es el mar de la contradicción. ¿Para dónde vamos? Nadie lo sabe. Esperar no se puede esperar. Nos tenemos que anticipar y hay que exigirle al presidente de la República que se pronuncie. Por eso, es buena, es oportuna, es necesaria la marcha que se está organizando en Colombia. Esa marcha tiene que decirle al presidente, por ahí por donde vamos, no es la cosa. Noticias internacionales de primera importancia. Lo mismo que a comienzos del siglo XX, donde hubo un enorme éxodo de europeos hacia la Argentina, ese gran país del sur, vuelve el éxodo hacia la Argentina. Esta vez son los rusos, los que no quieren combatir una guerra que no tiene sentido, se están yendo de Rusia y ahora paran en la Argentina. Paralizada Francia por el problema de las pensiones, por segunda vez. Las películas más taquilleras de la historia son Titanic, Avatar y Star Wars o la guerra de las estrellas. Cuánta falta nos hacen nuestros amigos del cine en la hora de la verdad. París 2024. Las Olimpiadas. Ucrania se opone a la participación rusa. ¿Será eso posible? Parece que termina en los Estados Unidos la emergencia por el COVID. La Cámara de Representantes ya se pronunció en ese sentido. El COVID existe, pero ya no hay que hacerle caso. Ya dejó de ser una epidemia. Ahora, esperemos que así sea. En el estado de la Florida, Estados Unidos, en un lugar que se llama Lakeland, o Tierra de los Lagos, días heridos, entre ellos dos críticos, en un tiroteo. García Luna, el exministro mexicano, sigue dando declaraciones. Un testigo en su contra dice que le pagó más de 10 millones de dólares en sobornos para que le garantizara el tránsito de la cocaína. El expresidente del Brasil, Bolsonaro, pide a largue de su visa de turista en los Estados Unidos. Viene Super Bowl, después del Mundial de Fútbol, el espectáculo deportivo más visto en el mundo. Los Eagles versus los Chiefs, águilas contra los jefes, sería el Super Bowl. El Fondo Monetario Internacional dice que el mundo se aleja de la recesión. El Fondo Monetario Internacional, entendámoslo bien. Es una noticia de primer nivel. Los Estados Unidos tienen crecimiento económico. Vamos a ver qué pasa con la China después del COVID-0 y del encerramiento al que condenó a todos sus habitantes. Vamos a ver qué pasa con las primeras economías del mundo. Lo que sucede también en el Japón. El Fondo Monetario Internacional está optimista. Y una noticia que mucho nos preocupa, en la isla maravillosa donde llegó Cristóbal Colón, que tiene República Dominicana y Haití, hay cólera, cólera, una enfermedad terrible.